Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín colorado. Interpretado por el supercomediante, Chespirito, con Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Rubén Aguirre y Edgar Vival. Dirección, Enrique Segoviano. En esta ocasión, presentamos un episodio titulado, Allí en el techo había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Pero antes, ofrecemos un sabroso entrenés, con el terrible Dr. Chapatín.